Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy veremos muchas novedades de alimentación y cuidado personal en Lidl. Una cuña de queso de cabra semicurado cuesta 2,75 y trae 250 gramos. El kilo de este queso sale a 11 euros. 270 gramos de queso semicurado de leche de pastoreo cuesta 2,69, 720 horas al año pastando. Este queso el kilo sale a 9,96. Y a continuación tenemos 400 gramos de longaniza roja de cerdo cuesta 2,39, el kilo sale a 5,98. También tenemos por aquí a 3,45 burger pavo y pollo. Vienen 6 hamburguesas de 90 gramos cada una, el kilo sale a 6,39. 4 brochetas de pollo con verdura cuestan 2,80, son 350 gramos y el kilo sale a 7,99. Y a 2,99 tenemos pinchos de cerdo al estilo andaluz o moruno. Vienen 4 pinchos de 85 gramos cada uno. El kilo sale a 8,79. Y a continuación tenemos 450 gramos de navajas cuesta 3,39 y el kilo sale a 7,53. Y ahora seguimos con mejillón cocido media concha cuesta 2,99, 360 gramos. El kilo sale a 8,31. Y a continuación tenemos 360 gramos de sepia limpia y troceada. El kilo sale a 10,81. También tenemos a 5,89, 600 gramos de bacalao en porciones, al punto de sal y sin piel. El kilo sale a 9,82. Y ahora continuamos con escalopines veganos. Cuestan 2,99, 300 gramos. El kilo está a 9,97. Y a 1,99 tenemos esta ensalada de pasta, rúcula, pollo y queso. Es una receta nueva, trae 320 gramos. También tenemos por aquí el postre. Piña natural en rodajas cuesta 2,74, 550 gramos. Continuamos con más novedades de alimentación. A 1,45 tenemos conos de nata o nata y choco. Vienen 6 helados de 70 gramos cada uno. Y a 92 céntimos tenemos tarta de helado de nata y chocolate. Vienen 300 gramos en la caja y el kilo sale a 2,63. Continuamos con esta bebida de chocolate con proteínas. Cuesta 2,59, 3 envases. Cada envase trae 250 mililitros y contiene 20 gramos de proteínas. Esta bebida no contiene azúcares añadidos. También tenemos a 1,99 bebida de choco avena. Vienen 3 envases de 250 mililitros cada uno. Esta bebida no tiene azúcares añadidos y contiene 22% de agua de avena. Y a 2,99 tenemos 225 gramos de salchichas veganas. El kilo sale a 13,29. Y a continuación tenemos a 1,29 galletas de avena con chocolate. Vienen 150 gramos en la caja. Y a 89 céntimos tenemos diferentes variedades de queso bio-organic. Con sabor a frambuesa, mango y algunos más. Vienen 150 gramos. 2,49 cuestan estas almendras con miel. Vienen 150 gramos. El kilo sale a 16,60. Y a 95 céntimos tenemos este chocolate con cero azúcares añadidos. Trae 100 gramos cada tableta. Lo tenemos disponible chocolate negro y chocolate con leche. Continuamos con estos cornflakes bio-organic. Vienen 375 gramos. Y cuesta 1,69. El kilo sale a 4,51. Y a 2,99 tenemos medio litro de aceite de oliva virgen extra. Viene en una botella de cristal y el tapón es de metal. Una lata de tónica cero azúcares añadidos cuesta 22 céntimos y trae 330 mililitros. Y a 1,29 tenemos este cóctel. Trae 200 gramos de los cuales 40% es maíz frito. Y a 1,45 tenemos este otro cóctel que también trae 200 gramos. Y contiene 30% de cacahuetes. Y a 89 céntimos tenemos patatas fritas con sabor a salchichón. Trae 150 gramos. 2,79 cuesta este higienizante suavizante para textil. Para 25 lavados. Trae 1,5 litros. Es ideal para pieles sensibles y funciona a partir de 20 grados. Y a 1,39 tenemos higienizante multiusos. Trae 1 litro, 2 en 1, higiene y limpieza con olor a eucalipto. Y a 5,79 tenemos cápsulas para lavavajillas Platinum todo en uno. Vienen 37 unidades con efecto limpiador potente. Y ahora continuamos con este detergente líquido Marsella. Trae 4 litros, 61 lavados y cuesta 3,99. 1,35 cuesta este recambio de gel de ducha. Trae 1 litro. Lo podemos utilizar para todo tipo de pieles. Tiene 0% colorantes y 0% jabón. 2,39 cuesta esta mascarilla capilar con aceite de argán. Es para cabellos secos y desvitalizados. Trae 400 mililitros. Y también tenemos a 1,69 este champú con aceite de argán. Recomendado para cabellos secos y desvitalizados. También trae 400 mililitros al igual que la mascarilla capilar. Este suavizante para ropa también es una de las novedades. Cuesta 1,69, 80 lavados. Trae casi 2 litros. Y continuamos con otra de las novedades. Cápsulas control de peso. Cuestan 3,79 y vienen 20 cápsulas en la caja. Agua oxigenada 6%. Cuesta 65 céntimos y trae 250 mililitros. También es una de las novedades. Continuamos con más novedades. A 99 céntimos tenemos estas tiritas. Son recortables. Vienen 20 unidades en la caja. Son muy cómodas de utilizar ya que son recortables muchas veces. Las que vienen en tamaño estándar no siempre nos sirven. También tenemos por aquí esta margarina ligera. Cuesta 75 céntimos y trae 500 gramos. Y a 3,40 tenemos estas cápsulas de marca LOR. También son una de las novedades. Vienen 10 cápsulas en la caja y las tenemos disponibles con diferentes intensidades. Y ahora continuamos con estas croquetas de buey con verduras. Cuestan 10,99 y vienen en el paquete 18 kilos. El kilo sale a 61 céntimos. También tenemos por aquí diferentes variedades de té. Cuesta 1,99 la caja. En la caja vienen 20 sobres. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os ha gustado mucho o por lo menos os habéis entretenido un ratito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Os espero a todos. Gracias. Chau chau. Chau.